¿Cómo puedo asegurar más negocio con la ciudad o con el estado con mi negocio? Una de las maneras que tú puedes hacer esto es con una certificación como mi notario, con el estado y con la ciudad. Conéctate conmigo y yo te explicaré el proceso. Y recuerda esto, es más simple que difícil.